La Secretaría de Movilidad se presentó ante el Consejo Municipal de Villavicencio atendiendo al llamado para exponer todo lo correspondiente a la gestión del consorcio CERTRAVI quien se encarga de algunos trámites de la dependencia. Estuvimos hoy atendiendo al llamado de la corporación respecto de la concesión CERTRAVI que tiene actualmente la administración para los trámites, lo que tiene que ver con los trámites de los vehículos, los trámites de los conductores y con la recolección de los trámites asociados también a las infracciones de tránsito. Los concejales escucharon atentamente las respuestas que dio el secretario y la gerente del consorcio a todos sus cuestionamientos. El encargado de la dependencia de movilidad se comprometió ante el recinto de revisar minuciosamente todos los temas y sugerencias expuestas en la sesión. Vamos a estar a hacer una revisión completa de la concesión, completa de las adiciones de los otros SIS que contienen, vamos a mejorar el sistema de interventoría que tenemos sobre esa concesión, los informes eran informes que a mi parecer le falta para poder llevar un control efectivo y vamos a medir nosotros mismos los indicadores con los cuales, porque desafortunadamente los indicadores lo estaban haciendo ellos mismos, entonces como mencionó un concejal, digamos que ellos no están haciendo la revisión y eso es importante revisarlo. La plenaria del consejo, de manera consensuada, estableció que se expedirá una nueva citación para determinar si serían o no cambios sobre el contrato de concesión 776 del 2010 que tiene la Alcaldía Municipal Concer Travi.